¿Cómo están amigos? Pues ahí nos vemos lo que es este 17 de julio en los 15 años de Carlas Islali Monsiváis lo que es por allá en el ejido Francisco Villa de San Fernando, Tamaulipas a eso de las 3 de la tarde será la misa de Nuestra Señora de Guadalupe en el ejido Francisco Villa de San Fernando, Tamaulipas por ahí a eso de las 4 y media de la tarde será la rica comida por ahí en el salón de actos del ejido y ya por la tarde noche por ahí se va el hongo por el conjunto privilegio de Villagrán, Tamaulipas Más de 10 kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Ya estoy aquí por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una grande ilusión Se agradeciendo a la familia Monsiváis Ramírez por llevar las cámaras puertas y caballos y bueno, ahora sí que mandarnos muchos saludos recuerden llevar su gel antivaquera, su currebocas y ahí nos vemos grabando por escuelas y caballos el elegido Francisco Villa de San Fernando, Tamaulipas 15 años de Carlas Islali Monsiváis Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanza